Hola que tal mis amigos o casanqueros como están? Acá estamos con otro nuevo video para el canal Y el día de hoy Estamos en el acuario donde tenemos a los tetraneones Y Les voy a hacer mantenimiento ya que Como pueden ver acá hay una Hoja de Vallesneria que está caendo Por acá y Este está bastante Crecida Vamos a hacer una poda Porque no le pega mucho sol a la Sagitaria porque ven Como ven hay partes de sombra porque Está cubriendo La parte de arriba Y la luz no penetra Hasta abajo verdad por eso El día de hoy vamos a hacer El mantenimiento de la poda A las Vallesneria para que Pueda penetrar bastante la luz Y no le afecte a la Sagitaria Bueno pues sin más que decir mis amigos Comenzamos con el video Bueno mis amigos como pueden ver Como les dije vean aquí tenemos bastante Vallesneria que decida Vean que grande está Hay unas hojas que tiene bastante Durezas veanlas Y estas son las que están obstruyendo Que pase la luz Hasta donde está la Sagitaria Y esto puede ocasionar a que La Sagitaria se nos ponga cafés Y algunas se me está poniendo cafés Pero vamos entonces a hacer La poda amigos Y esto puede ocasionar a la Sagitaria 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 y bueno mis amigos como pueden ver ya terminamos de hacer el mantenimiento la poda a la vallisneria porque como pudieron ver hoy se mira más claro no sé si se notará pero cuando empecé el video había pares de sombra hoy ya podamos bastante porque las hojas de arriba tapaban como ya estaban hasta doblaban así del crecimiento que tenían acelerado porque se dan bastante bien en este acuario y hoy amigos vamos a a hacerles en otro video le voy a hacer un video de como eliminar la plaga de caracol planorbis que tengo porque tengo bastantes y he notado algo amigos que estos caracoles se alimentan de la sagitaria yo pensaba que era porque le faltaba falta de nutrientes a la sagitaria o de iluminación pero esta parte de acá está bien como tiene bastantes hojas muertas pero es el caracol planorbis he investigado y estos caracoles cuando se vuelve plaga si se nota en las plantas cuando estos caracolitos se alimentan de ellas y en mi caso está pasando eso se está alimentando bastante de el caracol planorbis se está alimentando de la sagitaria porque hay unas como risquedas en sus puntas aquí como pueden ver hay un caracol una eritina un cebra pero aquí están los caracolitos y se están alimentando de la sagitaria subulata y vamos a vamos a hacerles el mantenimiento les voy a enseñar como eliminarlos sin agitar ningún químico al agua para poder eliminar estos caracoles en el siguiente video mis amigos y como notarán tenemos poquitos tetraneones ya que como les comenté en un video no sé hace cuanto lo subí pero ahí comenté que una parte de los tetraneones de mi hermano ya se los llevó a su acuario ya ciclado voy a ver si en otro momento podemos grabar un video en la casa de mis papás para poder mostrarles el acuario de mi hermano como lo tiene con los yo creo que se llevó unos 10 neones aquí los teníamos en lo que el acuario de él se ciclaba verdad amigos un mes de ciclado como ustedes sabrán y bueno mis amigos sin más que decir hasta acá dejemos el video espero les haya gustado nos vemos hasta la próxima en un nuevo video es un gusto estar acá con ustedes traiendo los nuevos videos para el canal recuerden que los queremos mucho adiós chau ¡Suscríbete!